Música Continuamos entonces con nuestro patrimonio ¿Te acuerdas lo que era patrimonio, no? ¿Sí? Lo tuyo, ¿no es cierto? Lo que pertenece El patrimonio individual El patrimonio colectivo Y el patrimonio colectivo Es la literatura, la cultura, el folclor Las tradiciones Lo que pertenece a todo un pueblo Ese es el concepto de patrimonio ¿Ya? Lo que a nosotros nos pertenece Nuestra cultura que nos hace distintos de otras civilizaciones En el caso de la literatura Sabemos que se fundamenta en el lenguaje Desde que el hombre inventó la palabra Pudo dar una determinada forma a su pensamiento La palabra Descubre, revela, expresa y comunica Descubre Algo que no conocíamos Revela Te voy a revelar algo que aprendí Algo que conocí Te voy a revelar un secreto Expresa Expreso lo que siento Lo que me provoca Y comunica Se funden en un solo concepto Sí Pero también tiene matices y diferencias La palabra descubre Revela Expresa Y comunica La literatura por su parte Es una realidad que surge de la actividad creadora del hombre Tengo ganas de crear Tengo la palabra Tengo todos los condimentos para elaborar una historia Y puedo descubrir, revelar, expresar y comunicar Porque estoy fundamentado en él Fundado, basado en el lenguaje Las primeras narraciones de un pueblo Son las que conocemos como Dos No lo olvides Mito El mito Fundador Creador Trato de interpretar Cómo surgió El mundo Por qué existe este dios Por qué existe esta lucha entre dioses La mitología Y La leyenda Las primeras narraciones de un pueblo Son las que conocemos como Mito y leyenda Y con esto podríamos decir Certeramente que estamos dando el primer paso A entrar en el mundo de la literatura Conociendo Lo que es un mito Lo que es una leyenda Marcando las diferencias Entre ambos No te olvides El mito Y la leyenda También son parte de nuestro patrimonio Acuérdate Tu patrimonio Tus cosas Tu pensamiento Lo que tú sabes Lo que tú tienes Lo que es tu entorno Lo que es tu cultura Cuida tu patrimonio Cuídalo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!